60 pescadores de los municipios de Corinto y el Realejo participaron en las diferentes categorías de bote en el primer torneo de remo popular. Tenemos más detalles con nuestra colaboradora Esperanza Palma. El Puente de Paso Caballos fue el escenario del primer torneo de remo en botes livianos y pesados, en el que participaron 60 pescadores de los municipios de Corinto y el Realejo. El coraje y la pasión que tienen los pobladores de Paso Caballos, Realejo, Corinto, Alemania Federal, Puerto del Toro, se está viendo acá en el Puente de Paso Caballos y esa es la respuesta a la iniciativa. Nosotros estamos organizando un segundo capítulo y vamos con mejores sorpresas porque organizando el Nicaragua Extremo, primer torneo, hemos identificado nuevas necesidades de los pescadores, como que ellos también rentan o prestan los botes. Entonces las expectativas son muy buenas, vamos para mejor. Durante el torneo de remo también se realizó una competencia de pesca artesanal infantil, en el que participaron 40 niños. ¿Qué llevaba la cuerda? ¿Qué peces? Chuzaco. ¿De dónde sos vos? ¿De dónde sos? De la costilla. ¿Tu edad? Para los participantes de este primer torneo de botes de remo, este deporte fomenta el turismo y aumenta el ingreso económico de comerciantes. Debería de montarse este evento un poco más seguido, sobre todo para las festividades de la San Juan de Cuba, en donde concluye gente de todo Nicaragua. ¿Qué vas a hacer también? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Veis, veis, 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 veis. Este es de invierno y verano. La Policía Nacional está orientando aseguramiento a este plan turístico destinando seguridad y protección, tanto en la República Nacional como extranjero. Ayuda necesaria en caso de que presente una emergencia, contamos con 20 elementos, todos capacitados, uno en primer auxilio y otro guardavidas. Y todos vienen ya orientados, el trabajo específico que van a realizar a la hora de una emergencia. Los organizadores del torneo de remo popular consideran importante promover este tipo de deporte en zonas costeras de Chinandega y preservar las riquezas naturales como el manglar. Los cuatro ganadores de pesca infantil recibieron útiles escolares. Los tres ganadores de remo popular recibieron motor de lancha, trasmayo, atarraya y granos básicos. Fueron 30 botes, 30 botes en los que participaron, botes livianos, botes pesados y hemos, cada uno con dos tripulantes, el remo y canalete, y la carrera, los que hemos seleccionado por HIIT y todo en coordinación con los pescadores. Para TV Noticias, les informó Esperanza Palma. Para que guarden así sus errores, siguen cambiando la vida.